...no les salen este homenaje a Velázquez y más con la presencia de su hija. Voy a leer un poema de Velázquez para recordar, ¿no? Es el libro que después se prepara a los amores del mundo. El título es Salmo. Yo vi caminar por calles de Lima a hombres y mujeres concomidos por la neolosis, hombres y mujeres de cemento pegados al cemento, alcargados, confundidos y riéndose de todo. Yo vi sufrir a esta gente con el río de los claxon, sapos y las soles, sarna, asma, avisos de león, noticias de muerte por millares, una visión en la colmena, y cuantos al momento imaginaron el suicidio como una ventana a los senos de la vida, y sin embargo continúan aferrándose entre parejadas de barrio y floreciendo en los maceteros de la desesperación. Eso lo escribo para ti, animal de mirada estrechísima. Son años tiempo de la generación psicótica. Hemos conocido todas las visiones, y Kafka, y Grego y Sansa, pasea como mamá recitando, silbando, fumando marihuana junto al estante y el parque de la exposición, carne alienada por la máquina y el poder de unos soles que no alcanzan para leer a Polinari. Recién ahora comprendo, mañana reventaré con esos gatos aplastados contra la hierba, y las cosas que ahora digo, porque las digo ahora, en tiempos de Nixon, son malísimos para la poesía, la corrupción de los que fueron elegidos como padres gerentes, controlando el precio de los libros, de la carne, y de toda una escala de valores que utilizo para limpiarme el culo. Yo vi hombres y mujeres vistiendo ropas e ideas vacías, y la tristeza visitándonos en los maricomios. Y vi también a muchos gritando por más fuego dentro de los autobuses, y entre tanto, afuera, y el mundo aún continúa siendo lavado por las lluvias, por palabras como estas, que son una fruta para nacer. Enrique Verasegui, maestro. Gracias.